La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados en el Estado de Durango dio el visto bueno a la decisión que tomó el gobierno estatal este pasado miércoles, donde el mandatario del Estado, José Rosa Saizpuro Torres, confirmó la extensión del horario de venta de bebidas alcohólicas en los restaurantes. Ante ello, el presidente de ese organismo, Miguel Camacho Herrera, dijo que es muy positivo. Sin embargo, continúa la propuesta de regularizar la venta de alcohol hasta las 11 de la noche. Ayer anunció el gobierno del Estado que este fin de semana empezamos a liberar un poco la válvula, diría yo. Es una buena noticia para empezar, vamos avanzando. Sábado hasta las 10 de la noche, con venta de cerveza hasta las 7 de la tarde. Y el domingo, bueno, sí es cimenta de alcohol, cerrar a las 7 para comensales y se puede operar por las diferentes vías para llevarnos, las diferentes apps. Y para recoger en el restaurante, en el servicio de pick-up y de delivery como lo hemos nombrado, las diferentes plataformas, Uber, Didi, Rapid y los que tenemos servicio para llevar, podremos funcionar hasta las 11 de la noche del domingo. Esto viene siendo una buena, la verdad es una noticia que la tomamos de un buen ver. Todavía nos falta, es diciembre. Yo espero que ya el lunes en las juntas de decisión que se toman cada, cuando se acaba ya este decreto, nos puedan liberar, en verdad, la venta de alcohol hasta las 11 de la noche y dejarnos trabajar todos los días hasta las 11 de la noche. Es una propuesta que ya la tiene en la mesa el gobierno del estado, las autoridades que determinan ahorita estos decretos. Y de esta forma, la industria restaurantera, la Canirac, lo que yo represento, podemos hacerle frente a un diciembre.